Muchas gracias a Meridiano, muchas gracias por ponerse en contacto con la comunidad educativa Simón Bolívar. En nombre de esta comunidad, mi nombre es María Clara Caicedo, yo soy la orientadora y pues estamos muy tristes, muy preocupados y llegó la hora como también de ponernos en el zapato de esa familia. Nosotros desde que supimos del hecho pues hemos estado acompañándolos allá a los docentes, la coordinadora, la rectora, mi persona, hemos estado hablando con los jóvenes que todos son estudiantes del Simón Bolívar y el joven mayor se graduó el año pasado. Pues sabemos que es una familia muy unida, la señora muy comprometida con todas las actividades del colegio y eso nos tiene supremamente consternados. Por eso para el día de hoy organizamos un plantón a partir de las siete de la mañana, por eso es mi llamado a que todos los padres de familias que puedan, que tengan disposición de ese tiempito, vengamos acá para que escuchen, para que nos escuchen, para que escuchen a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que queremos la libertad de la señora Carmen y de su hijo. No es justo que una familia tenga que estar sufriendo un flagelo tan terrible como es el secuestro. Aquí en Arauca siempre se ha padecido, por eso muchas familias han tenido que padecer y nosotros nos solidarizamos muchísimo con ellos. Primero que todo pues el plantón para que todo el mundo conozca, para que todo el mundo sepa. Segundo pedirle a las personas por favor que la tengan, que le respeten su vida, que no le hagan daño, que son personas de bien, que son personas que sabemos que adoran y veneran a su tierra araucano. A todos los jóvenes del Simón Bolívar, acá vamos a estar todos los que están en la presencialidad de la sede Libertadores, de la sede Trinidad, de la sede Cabañas y de la sede principal. Pero los niños que no y jóvenes que no están en la presencialidad y que sus papitos quieren traerlos, claro, con sus tapabocas y sus normas de bioseguridad, los estamos esperando para que se sienta la unidad, para que se sienta. Es una comunidad entera. El Bolívar, ustedes saben que es un colegio que lo conoce todo mundo. Hay muchos, muchos niños. Son dos mil trescientos estudiantes que tenemos, o sea que los padres de familia todos deben conocer este hecho, todos deben saber por lo que estamos atrasando. Primeramente, pues a todos los medios de comunicación que nos escuchan, que vengan, que nos apoyen. Y segundo, a todas sus familias desde el seno de sus hogares, independientemente del credo que profesen, que le roguemos a Dios, a la Santísima Virgen que vuelva esa familia con, como debe ser, a cumplir con su vida y no estar en esa agonía. De todas maneras, gracias, porque nosotros sí estábamos aterrados de que pasaban los días y no veíamos nada. Entonces, por eso fue que dijimos tenemos que movilizarnos. Ya todos los profesores, todas las familias que han escuchado nuestro llamado nos están apoyando, las redes sociales ya también nos están apoyando y nosotros necesitamos que todo mundo, que las entidades oficiales, secretarías de educación, todas esas entidades, pues se manifiesten y nos ayuden a que esa familia vuelva a tener tranquilidad. Muchas gracias por permitirme este espacio y seguimos en la lucha porque nosotros no podemos permitir que unas cosas de estas sigan pasando. Así es, y rogamos por la liberación, la pronta liberación de estas dos personas, una madre, su hijo, que están padeciendo ahora el flagelo del secuestro. Cuando creíamos haber superado esta situación del secuestro en el departamento de Arauca, pues aún vemos cómo se sigue dando y varias complejidades que analizar. ¿Qué decir sobre este hecho? Primero se trata de una mujer, en el caso de la señora Rábago, una mujer y un menor de edad, cuando sabemos que entre los mínimos humanitarios, ellos no pueden seguir siendo afectados por el conflicto armado. La mujer no es territorio de guerra y en el caso de los menores de edad deben estar totalmente apartados del conflicto armado. Así que pedimos por la liberación, nos unimos en ese mensaje de solidaridad y a sus familiares enviamos un abrazo de fortaleza y de esperar que esta solución pueda tener ya una rápida, un rápido término y puedan regresar al seno de su hogar estas dos personas. María Clara, pues muchas gracias y vamos a recordar entonces la reunión, el encuentro del día de hoy, el plantón, ¿en qué institución educativa y a partir de qué hora? Bueno, el plantón se realiza acá en el Simón Bolívar, en la sede principal, a partir de las siete de la mañana. Estamos pidiendo a la gente que se acerque con un globo blanco, con una pancarta, con un pañuelo blanco, con algo que que nos identifique, que nos haga sentir y que el mismo pueblo vea la solidaridad y vea la unión. Siete de la mañana aquí frente al colegio principal Simón Bolívar. Vamos a estar ubicados todos los niños en el costado y los jóvenes grandes que están los de sexto, séptimo y octavo en la parte al frente, en el en el parquecito ahí frente al colegio.